Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Te agradezco recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Hoy es domingo, junio 16, y vayan mis congratulaciones, mis felicitaciones para todos los que son verdaderos padres, aquel que se hace responsable de formar, de educar, de apoyar el desarrollo integral de los hijos que trae a esta tierra. Vaya mi abrazo, mis bendiciones, y espero que al igual que yo la hayas pasado de maravilla, yo tuve la oportunidad de tener a mis cuatro hijos aquí, y espero que tú también hayas disfrutado de su presencia. Amigos, pues como tú me conoces, algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, que hace la lucha como ciudadano para generar un despertar de los ciudadanos mexicanos. Darnos cuenta que la solución de fondo no está en los políticos. Ellos son el problema, y somos nosotros a los que nos toca heredar un México nuevo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como tú lo sabes, el Congreso Nacional Ciudadano es incluyente. Solamente cuida no tener gente que busque puesto público. Porque la persona que busca puesto público a la cual respetamos, si tiene vocación de servicio, normalmente tiene otra agenda. Normalmente trae en su cabeza el ser popular, el buscar votos, el buscar simpatizar. Y el caso del Congreso Nacional Ciudadano no busca ser mandatario, es mandante. Es el primer poder de México, el poder del pueblo soberano. No del pueblo al que el político se refiere normalmente para decir que él lo representa. La verdad, al igual que a ti y a mí, seguramente tú sientes que no nos representa absolutamente nadie. Y por ello hoy la democracia representativa se encuentra en crisis en el mundo. En el mundo. Y especialmente el caos que México tiene de este sistema partidocrático, pues basta con la burla de productos que ha tenido en general, en los servidores públicos que están presentes a nivel municipal, estatal y federal. Todos somos Congreso Nacional Ciudadano, a excepción de esa gente que es la ambiscona de políticos, que es gente que trabaja para ser servidor público, y lo reconocemos si es gente que verdaderamente cumple y satisface las expectativas que tenemos los ciudadanos. Pero si no se satisfacen, para eso estamos los mexicanos. Para eso estamos tú y yo, que eso es lo que busca el Congreso Nacional Ciudadano. Despertar y hacer valer el artículo 39 constitucional. El poder dimana del pueblo. Se origina para el servicio del pueblo y su beneficio. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si este no funciona para ser vivos. Amigos, en esta ocasión voy a empezar de inmediato. Quisiera poderte dar algunos otros comentarios, pero, amigo, hubo récord Guinness. Como tú sabes, el récord Guinness es una manera de marcar una dimensión, una cantidad, un tamaño que sea récord mundial. Ningún presidente en la historia de la humanidad, ninguno, en una semana había cometido 43 cochinadas. Es un récord mundial el que ha logrado Andrés Manuel López de Santana. Ya muchos mexicanos empiezan a llamarlo López de Santana. Ya no sabemos si trabaja para Centroamérica, si es un achichincle de Donald Trump y aquel hombre que era muy buen borracho cuando andaba de campaña, pues nos resultó un pésimo cantinero ahora que tomó el poder de nuestro país como servidor público número uno. 43 no se te va a olvidar, porque desafortunadamente coincide con el número de aquellos compañeros, maestros jóvenes acribillados en Ayotzinapa. 43. Y 43 son las cochinadas que voy a decirte de inmediato. Le agradezco a otros comunicadores que han empezado también a utilizar esto de llevar una bitácora, un récord de cuáles son las tonterías y porquería que nuestros servidores públicos cometen y como decimos, al ojo del amo engorda el caballo. Pero más allá que llevar la bitácora, tú nos conoces. El Congreso Nacional Ciudadano es acción, es denuncia, es exigencia, es fiscalización, es ir más allá y para los que me preguntan, vamos en la segunda etapa de la denuncia que hicimos por crímenes de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto. Para mucha gente se olvida, nosotros no hemos dejado de tener el dedo sobre el ringlón porque vamos a ser los ciudadanos que haga, que pague Enrique Peña Nieto. No va a ser el gobierno actual, ese pactó, ese firmó. No va a ser los partidos llamados de oposición. Esos no se atreven porque perro no traga perro. Eres tú y yo, amigos los que tenemos que dar la cara, a veces arriesgar la vida y para nosotros el que Mark Dillon, fiscal internacional de la Corte Internacional Penal de la Haya, haya mandado un oficio pidiéndonos paciencia porque son asuntos muy delicados y muy profundos, pues aunque para algunos les cause risa, la verdad son gente cobarde, son gente corriente y son gente chafa que no saben lo que significa pues hacer algo como ciudadano, como mandante constitucional. Recuerda, el señor López Obrador es un mandatario, el mandante eres tú y soy yo. Vamos entonces a entrar de inmediato a las cochinadas, amigo, porque si no se nos puede ir la noche entera y voy a ser breve, conciso, preciso, concreto y como decimos acá en el norte, voy a ir al tuétano, directamente al tuétano del asunto para que escuches rápidamente las 43 cochinadas de la semana que de veras ya va a faltar un staff que sea capaz de estar llevando tanta tontería que hace este señor. Muy bien, hechos y datos, amigo. Recuérdate, la persona que es lambiscona o trabaja como pejebot o como troll de López Obrador no aguanta algo que es muy importante, los hechos y los datos. Él va a usar la diatriba, la descalificación, el insulto, la agresión, porque su cerebro no da y mucho menos defender lo indefendible le permite enfrentar los hechos y datos que cada semana presentamos. Los hechos y datos que te voy a presentar, tú los puedes ver en el Congreso Nacional Ciudadano y vas a ver que cada uno de ellos está fundamentado. Es producto de una investigación, de un reportaje, de una nota seria que avala el que esto que te estoy diciendo es verdad. Ahorita aparecen dos rumores muy fuertes en todo el territorio nacional. Ya algunas gentes estamos tratando de obtener la evidencia para saber si el señor López Obrador es salvadoreño. Pero al ser todavía un rumor es que, amigo, tienes que entender que en el cochinómetro solo ponemos cosas confirmadas. Asimismo, la supuesta boda con la Venezuela con millonarias cantidades que anda por todas las redes sociales, si no te la presento en el cochinómetro es que todavía no tenemos los pelos de la burra en la mano. Nos quedamos, si te acuerdas, en la cochinada 4.48. Vamos a la 4.49 de inmediato porque la semana cerró con broche de oro el señor festejando que lo habían humillado en Estados Unidos. Bueno, 75.000 son los editoriales, videos, reportajes y críticas ante la farsa de Tijuana. Aquí ya no es que si es neoliberal o que si es fifí o que si es blanquito o que si es un señoritingo. No, fue nota nacional e internacional en la que fuera de la gente que trabaja con López Obrador y los achichincles y lambiscones que estuvieron en Tijuana, para el mundo fue el hazme reír que haya festejado el que Trump lo puso donde quiso y lo hincó para vergüenza tuya y mía de los mexicanos. 75.000 editoriales, reportajes, videos que mostraron claramente que había sido una farsa y lo que el señor debió haber hecho es haberse escondido en el baño para no tratar de engañar al pueblo de México y acarreados con festejar la supuesta dejar la dignidad intacta de México cuando fue todo lo contrario. 450. Ahí está el video. Tú lo puedes ver. Para el padre gay Solalinde con amoríos con centroamericanos es más importante los centroamericanos que los mexicanos. Así lo digo. Y así lo dijo también Marcelo Ebrard. Es prioridad atender a los centroamericanos por encima de los mexicanos. Y López Obrador entre líneas toda la semana lo ha estado diciendo. Parece ser que ellos están más comprometidos con sacar Centroamérica adelante que con tu pueblo y el mío y el de nuestros hijos. Los medios internacionales dieron cuenta de esto porque fue una cosa verdaderamente contradictoria. Escuchar a estas tres personas Solalinde, Ebrard y López Obrador diciendo que son más importantes los centroamericanos que los americanos como lo dijo el comunicador internacional sumamente reconocido en Miami Jaime Bailey hace que el presidente de México sea insufrible. Insufrible esa fue su palabra. 451 Sacan diputados de Morena el asunto de la tenencia. Otra vez meter la tenencia federal ante el desbalance que hay en el gasto y el endeudamiento que está teniendo México. Recuérdate o lo pagas ahora o lo pagas después. Así es la deuda. La deuda no la puedes estar simplemente pateando hacia adelante porque en algún momento la vamos a tener que pagar. Y en ese sentido para los diputados de Morena vuelve a nacer la propuesta de sacar la tenencia. Dos días después López Obrador como de costumbre se dio cuenta que estaban abuchándolo en todos lados y frenó. Frenó algo que ya es la segunda vez que se escucha en el Congreso de la Unión el volver a imponer la tenencia como un impuesto federal cuando hay muchos estados que con mucho esfuerzo logramos eliminarla por completo y doy el ejemplo de mi estado que nos tomó dos años para quitar la tenencia. 452 como dicen cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde pues la gente del partido del trabajo que lo que menos tiene es que han trabajado en su vida esos del martillo y de la hoz sus banderas llenas de herramientas pero nunca han jalado con herramientas me refiero al partido que pertenece y su dueño es Alberto Anaya aquel partido que le regaló Salinas de Gortari y Alfonso Martínez Domínguez ante sus deseos de crear una comunidad tipo coxingo allá con el ZLN pues eso ocurrió también en Nuevo León y le regalaron un partido porque aquí si tú ves una bestia fíjate bien lo que te voy a decir amigo si tú ves una bestia de carga parásito ladrón ese está pensando en hacer un partido político no te quepa duda si tú ves queriendo inventar otro partido político no le fallas esa persona es un parásito zángano y un vil vividor llámese Calderón el Vester Gordillo el Nico toda la bola de cosas que se están creando porque así está el borbotón de lana tuya y de los mexicanos porque por mi parte no se pone un centavo porque yo a todo dar no tengo credencial de elector que es con la que sacan esos emolumentos bueno pues resulta amigos que los del PT se le voltearon a López Obrador por los tarifas de luz y aquí hubo una tremenda marcha porque ante las temperaturas de más de 44 grados que sufrió el estado pues la verdad es que es difícil poder dormir si no tienes al menos un elemento ahí que te aviente ahí en ese sentido amigo el PT se siente traicionado por López Obrador le tosió le ladró a López Obrador porque andaba de paso por aquí y le tosieron los mismos aliados del PT y Alberto Anaya que le acaban de dar 800 millones de pesos para los escuelitas de su esposa Guadalupe Rodríguez 453 con datos del Forbes el financiero y el economista la peor inversión extranjera en 27 años ocurrió el primer tetramestre de este año en 27 años estamos hablando de cuando estaban las crisis a todo lo que daban allá épocas probablemente de Echeverría otro señor socialista que intentó y hace 27 años nunca habíamos tenido un tetramestre en donde no nos dieron una cachetadita no nos vomitaron amigo nos orinaron con la inversión extranjera y hay que decir las cosas como son 454 como se los dijimos esa es la verdad el muro de Trump ya está puesto y ahora la Guardia Nacional se le cambia el nombre y se convierte en Border Patrol patrulla de la frontera 6 mil la gran mayoría de los elementos de la supuesta Guardia Civil Policía Federal se van a dedicar a ser policías fronterizos Border Patrol ese es el nombre que deben empezar a portar ya toda la gente de la Guardia Nacional y le pedimos que por favor para que sean identificados todas las camionetas los uniformes de la gente de la Guardia Nacional por solicitud y por la verdad de lo que van a hacer se pongan patrulla de la frontera Border Patrol esa fue la orden y la tienen que seguir así se los dijo el señor Trump y les dio 45 días para ver que se haga 455 pisoteo a la constitución otro más otra traición al juramento juro cumplir hacer cumplir le pasan migración a Marcelo Ebrard sin hacer cambios de reglamentos interiores de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Relaciones Exteriores y te voy a decir por qué lo tenemos de excelente fuente no es el señor que se estaba echando los cacahuates en Washington no de una persona que estaba ahí muy cercana le dijeron a mí el que me va a responder por esto que le estoy diciendo de lo que debe hacerse en la frontera con Guatemala etcétera etcétera es usted señor y le dijo el señor Ebrard a mí no me venga a traer a la señora esa pelito blanco olvídese vaya y dígale a su pasguato jefe que usted va a agarrar el asunto porque si usted viene a dar la cara aquí me responde ¿me entendió? nada de que que me diga que oye que la migración es que el Instituto Nacional de Migración reporta gobernación a mí me vale sorbete usted me cumple ¿me entendió? usted usted señor secretario o como se llame usted que es el culpable también de la línea dorada ya sabemos que usted es un verdadero estúpido pero aquí lo vamos a hincar si no toma usted del Instituto Nacional de Migración y entonces López se vio necesitado de hacer eso se enoja Porfirio Muñoz Ledo empiezan a sentirse verdaderamente floreros y saleros los diputados porque para hacer un cambio de este tipo es un cambio en el reglamento y en la ley orgánica de la Administración Pública Federal 456 pide le piden a López Obrador sus achichincles sus cómplices de la Iglesia de la Luz del Mundo que pare que frene por favor que se le están yendo los feligreses que necesitan más donaciones que la caridad que dan ahí el diezmo y todo lo que les quitan a los pobres con toda esta parafernalia que se le han echado encima al pederasta abusador de niños Nason Joaquín de la Iglesia la oscuridad de la casa bueno pues no solo eso los abogados además de pedirle a López Obrador y el señor decir mira déjame callar a los chayoteros le voy a decir al chapucero y a Serrano y al otro que no diga nada de la Iglesia de la Luz del Mundo ya los tengo bien aclimatados y aquí los tengo van a salir hay algunas cositas pero lo vamos a controlar a ver Ramírez Jesús Ramírez que no salga nada aquí en México de la Luz del Mundo hay que protegerlos hay que cuidarlos si no se le van a acabar los fanáticos esas gentes que les ponen faldotas y todo y que por favor no se transmita en México lo que está ocurriendo en el juicio hazme favor hazme favor es bueno que pidieron los abogados de este cómplice pederasta de Enrique Alfaro de Martí Batres de Sergio Meyer de más de 50 diputados del movimiento Naranjita y los otros todos están coludidos porque esta iglesia es la iglesia política hasta tienen diputados estos desgraciados de la Iglesia de la Luz del Mundo y se descubre que tienen negocios de otro tipo de cantinas casinos table dance aparte de llevar las revelaciones del apóstol de Dios bien 457 vuelvo a repetir la perra se está poniendo brava y está empezando a morder a los de la casa Porfirio Muñoz Ledo llamó hipócritas al acuerdo que se hizo con Estados Unidos hipócritas esta fue su palabra hipócritas por un lado quieren la frontera del norte abierta y cerrar en la sur y dio toda una perodata en un momento de sobriedad de este señor que en su proceso senil le llegan ideas brillantes y masticó y mordió al señor López y le dijo a Marcelo Ebrard cuidado porque así como te inflas así te vas a reventar vámonos la perra brava empieza a morder 458 el asesinato de Norberto Ronquillo y otro estudiante universitario este comprobó el perdón la amnistía el borrón y cuenta nueva y el que cada quien haga lo que se le pega la gana y que nos dediquemos a la cartilla moral no está sirviendo para nada para nada seguimos amigo con récords criminales como nunca se habían visto en México y entre ellos muy dolorosos el que estos estudiantes universitarios sin deberla ni temerla fueron secuestrados levantados y asesinados se demuestra amigo porque en toda la historia de la humanidad dejar impune al delincuente no funciona no funciona 459 Estados Unidos nombra a Tom 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 Sar de la frontera Sar de la frontera si el señor analiza su carrera 33 años desde patrullero de labor del patrón asignado a una área después una región después del Instituto Nacional de Migración 33 años de carrera del señor Tom ese va a ser el que va a estar mordiéndole las orejas y soplándole en la nuca a Marcelo Ebrard un Doberman un tipo que lo seleccionaron con todas las de la ley y ahorita anticipo y el de aquí se fue ahorita platico 460 vámonos Rogelio Aboites de Morena alcalde se confirma su penalización con más de 15 años ¿dónde? ¿dónde lo metieron al bote a este traficante? alcalde de Morena en Sonora en una de las de las comunidades de Sonora se me va en estos momentos el nombre del municipio bueno pues este señor de Morena como de costumbre los bad men los capturan en Estados Unidos el señor ya está confirmada su sentencia de más de 15 años que le van a meter de tambo allá en los Estados Unidos aquí esos Aboites de Morena que andan por todos lados mientras no piensen Estados Unidos van a seguir como Pedro y Juan por su casa pero se comprueba vámonos por primera vez amigo tenemos una encuesta que no es Mitosky y el Ceras y toda la bola de encuestadores que les pagan que viven de eso y un instituto serio profesional que no tiene nada que ver con dedicarse a la mercadotecnia política saca una estadística con mucha precisión de que 42.5% de los mexicanos quieren que renuncie López Obrador la institución se llama México Elige y esa institución fondeada por ciudadanos que vive del apoyo de los ciudadanos y formado por académicos doctores en estadística doctores en sociología hacen una encuesta estadísticamente confiable y sacan no solamente que esté un voto desfavorable no la respuesta fue contundente 42.5% de los mexicanos ya quieren que se largue López Obrador así de claro entonces hay gente tan tonta ingenua que dice ah entonces los demás quieren que se vaya que digo que se quede o sea que quiere decir que todavía trae arriba del 50% no, 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 no hay como un 35% que están titubeando entre que se largue y que se quede así está la cosa ni mira amigo esto es bien importante más rápido se cayó este señor en su popularidad que Peña Nieto porque Peña Nieto ha perdido el primer año se hizo payaso con esto del pacto por México y hasta llegó a ganar portadas del Saving Saving México en el Times o en ese tipo de revistas pagadas pagadas finalmente pero pues sí como que había un momentum de México que parecía entonces él se tardó un poquito más para darnos cuenta el tipo de asesino corrupto criminal que era Peña Nieto que por cierto López Obrador no lo menciona no, no, no a él no le toquen a Peña Nieto porque mucha gente me dice es que por qué no hablas de Calderón y de Fox no, dice López Obrador es el que debería de estar hablando de estos ladrones corruptos y criminales y no sólo hablando de ellos los debería de estar metiendo a la cárcel y hacerlo como lo hacen en Estados Unidos que no están en ninguna mañanera llegan y te pescan y vas para adentro ni siquiera lo están anunciando con meses de anticipación vamos a exhibir y denuncio y que los corruptos patrocinan esto y lo otro puro ladrido 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 y no muerdes a nadie allá te muerden y ni siquiera te ladraron y eso señores amigos es lo que verdaderamente está sucediendo con esta situación tan terrible en la que López Obrador va bueno ya le dice López de Santana va cayendo a un precipicio a la velocidad que no se imaginan ya para que más de casi la mitad de la población diga que se vaya ya que se vaya ya y eso que todavía la información no fluye a que todo mundo sepa las cochinadas que está haciendo 462 la directora de Conacyt además de gastar en comidas gourmetas hasta 15 millones de pesos es la típica borracha que ponen de responsable de la cantina no es lo mismo vuelvo a repetir amigos en el mundo de la gente que nos dedicamos durante muchos años a recursos humanos decimos no es lo mismo ser buen vendedor que ser gerente de ventas no es lo mismo ser borracho que ya que te pongan de cantinero bueno pues lo que tenemos en María Elena Álvarez si ustedes analizan su historial es una señora que hace unas investigaciones pero tenía amistad y pum la ponen de directora de Conacyt cancela viajes cierra cuentas pide 15 millones a su comedor y es un desbarajuste porque está decidido que vamos a recortar todo lo que tenga que ver con investigaciones científicas innovación a ti te queda claro que fue Guillermo del Toro el que patrocinó a los niños mexicanos que fueron a la Olimpiada de Matemáticas porque se recortaron todos los gastos para aquello que tenga que ver con cosas fifí ¿qué es una cosa fifí? estudiar sacar adelante una una carrera técnica o una carrera estudiar eso es fifí no, no, no aquí lo que queremos es pon a una modista una diseñadora de modas subdirectora de innovación tecnológica por favor le están dando en la torre al futuro de México 463 le preguntan a Olga Sánchez Cordero seleccionada por su amigo compadre del alma de piquete de ombligo con López Obrador que por donde entraron los migrantes que es una cantidad de espantosas ¿sabes lo que dijo la secretaria de gobernación que le reportaba el Instituto Nacional de Migración? que no sabía así claramente dijo no sé por dónde entraron ¿qué te parece? en cualquier lugar te corren te corren amigo te echarían fuera de inmediato no sé qué está haciendo esa señora en el puesto y todavía no se dan cuenta el cochinero a menos que el cochinero se lo hayan ordenado su jefe porque como decimos cuando un jefe es de tercera pone gente de cuarta sí de la cuarta así es 464 se amparan y ganan ciudadanos como tú y como yo contra el aeropuerto Santa Lucía por muchos intereses jurídicos de por medio interés jurídico significa el interés de la comunidad el por qué se van a aventar con nuestro dinero un proyecto que no tiene estudios técnicos de viabilidad y de certificación internacional de que no va a haber problemas en la parte de ingeniería aeroportuaria y ganan el amparo ahora ya entendiste por qué le gustaría a López ser el dueño de la Suprema Corte de Justicia por qué trae a muchos gatos y achichincles y lambiscones echándole y echándole al poder judicial porque de acuerdo a la agenda del foro de Sao Pablo el socialismo y el comunismo lo implementan más rápido si el poder judicial lo tiene sometido y esclavizado a ti el líder y el caudillo el Mesías 465 llevamos 160 días de hangar con el avión no si lo voy a vender y lo voy a vender ahorita vamos a la gran mentira del año lo voy a vender lleva 160 días en que no solamente no lo tenemos en un hangar que no nos cueste aquí en México no estamos pagando millonadas de pesos millonadas y millonadas para que ya lleve 160 días en un hangar y ahorita vamos a la verdad sobre el avión porque ahí hay una mentira en donde tenemos que descubrir que López miente roba y traiciona miente roba y traiciona y como todo el truco que siguen este tipo de líderes socialistas y comunistas el engaño es su principal truco es su principal herramienta como dicen amigo esa frase cuídate cuídate de profetas falsos que se muestran como ovejas y son lobos rapaces López es eso y ahorita te lo voy a demostrar claro ya cuando llevamos 465 cochinadas por favor digo necesitas verdaderamente estar recibiendo una torta o que tu sueldo de niní dependa de estar haciendo aquí comentarios para darte cuenta que estás en mano de alguien que juró llevar a cabo la agenda del foro de Sao Paulo 466 y se junta casi con la 468 pero ahorita vamos adelante se demuestra que en la ciudad de México este tetramestre ha habido 271% más de secuestros con motivo de esto salen las cifras a relucir y se cuadruplicó eso significa casi 300% se cuadruplicó estos cuatro meses los secuestros en la ciudad de México y la ciudad de México pues es la sexta parte de la población o sea te dice mucho de cómo gobierna este partido PRIAN porque el PRIAN RD es morena digo necesitas ser muy tonto para no darte cuenta que no hay nadie en morena que no venga del PRIAN RD pero es el engaño el truco el vestirse como de camaleón de otra cosa para que no te des cuenta que todos son del PRIAN RD y son los mismos de siempre bueno 467 ¿se acuerdan cuando se quejaba muchísimo? hagan de cuenta que yo no soy servidor público yo no soy político yo soy un hombre de convicciones un ciudadano y a mí no me da pena demostrar mis convicciones y decir viva Cristo Rey viva la Virgen María viva la Virgen de Guadalupe ¿por qué? porque aquí no hay laicismo aquí respeto que tú creas en Mahoma en Allah en el de que sea y me respetas a mí pero como no soy político bueno en los políticos si está muy claro un servidor público tiene que ser laico bueno ¿se acuerdan cuando López Obrador se rompía las vestiduras que porque se utilizaba la religión? ¿qué les parece esta frase que dijo esta semana López Obrador? no es cristiano según la luz del mundo que se trate mal a los migrantes si él se quejaba llórate ¿qué no hizo un pacto chamánico? ¿qué no nos mostró casi a Satanás el día el día que se embistió de presidente de México que no le echaron ahí unos humos y salieron unas sombras oscuras que nos demostraron a muchos que este tipo usa el espiritismo y las fuerzas oscuras digo para nadie es digo es de primaria basta que veas un te métete dos horas al YouTube y te encuentras que ese tipo de rituales son rituales satánicos los que ocurrieron en el Zócalo si, si, si te los visten de magia quien sabe que blanca no, 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 no ese es un acto verdaderamente que nos demostró la perversidad que hay detrás bueno pues queda claro que esa es la 467 vos te muerdes la lengua hipócrita que no te quejabas de los demás servidores públicos que utilizaban elementos religiosos y que la visita del Papa y que vete por acá padrecito y ahora tú dices no es cristiano según la iglesia de la luz del mundo ahí está todo no, no, tienes dudas de lo que estoy diciendo métete 468 otra bofetada aparte de los amparos que se lograron padarle para atrás a Santa Lucía esto es para que tú mexicano y yo nos demos cuenta que si somos mandantes que si podemos poner las cosas en su lugar si podemos amigo si podemos padar un líder comunista un tirano un dictador porque afortunadamente estamos a tiempo todavía no se traga el poder judicial y varios jueces federales dictaminaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no iba a caer en ese jueguito de bajarles el sueldo a los expertos que tiene ahí porque a lo mejor López Obrador no se merece ni los 108 mil pesos además del engaño que significa que las pobres gentes mensas verdaderamente mensas no saben que el señor saca 177 mil pesos por hora para Morena y entonces les mete la tole con el dedo diciéndoles que se bajó el sueldo pero por acá recibe un lanaral 177 mil pesos por hora sea de noche o sea de día bueno pues la ganó el Instituto Federal de Telecomunicaciones ganó entre varios jueces federales el amparo para no reducirse el sueldo porque ellos que fue lo primero que hizo Singapur cuando arregló todo el problema es pagarle muy bien a los funcionarios públicos que lo valen que son de adeveras que tienen una preparación que tienen una carrera págales bien págales bien bueno pues en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones se salieron con la suya para beneficio de ese grupo talentoso y ellos van a ganar más que el presidente y ahora merecen más que el presidente a mí se me hace excesivo lo que gane López Obrador yo de verdad no le pagaba ni la mitad de eso 469 toda la patrulla fronteriza y los institutos más importantes de migración hablan de regresarnos 100 mil migrantes en dos meses 100 mil ahí están las cifras ahí está quien lo dijo y ahí lo puedes ver en la página del Congreso o sea le dieron una bofetada una cachetada al pueblo de México convirtiéndolo en un traspatio en un excusado y aunque no lo quieren decir se llama tercer país seguro ¿qué es tercer país seguro? porque no, no nosotros no vamos a aceptar ser tercer país seguro pues bueno dile lo que quieras al pueblo al cabo lo puedes engañar pero como quieras te vamos a mandar a la gente tercer país seguro significa que tú tienes que absorber a los migrantes mientras hacen un proceso legal del país de destino que ellos tienen siendo otro su país de origen país de origen Sudán país destino Estados Unidos tercer país seguro y que tienes que alimentar esta gente por mientras México 100 mil nos van a devolver 460 470 perdón que sí que no que Romo que dijo bueno se presenta Romo fíjense nomás la tontería tan grande señor no entiendo debe traer ahí algún negocito muy apetitoso para que acepte continuar en el gabinete de López Obrador cuando ya es la tercera vez que le ponen orejas de burro al señor Romo ¿cuál fue esta? el señor va a un foro lo invita a un banco BBVA miércoles se presenta ante el foro y les empieza a decir de la confianza para invertir y que México va a ir muy bien y que claro que van a permitir que haya más inversiones y boom y al día siguiente se cierra por completo la posibilidad de cualquier peso que venga de la iniciativa privada llámese empresarios mexicanos para cualquier proyecto en Pemex ¿qué hubo le? ¿se acuerdan quién fue el menso que dijo que no 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 le dijo a los empresarios el aeropuerto de Texcoco va y a los dos días para atrás Alfonso Romo no 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 nos dieron una cachetadita el primer trimestre cállese orejas de burro Poncho Romo ya van tres aguanta que aguante tiene este pelado yo creo que va a estar quebrado yo no sé qué pasa o es imbécil ya ya también ya cayó en la senilidad y me refiero al señor Alfonso Romo Garza una verdadera piltrafa humana ridículo y que antes los empresarios que se empezaban a acercar con él porque lo sentían interlocutor ante el gobierno pues resulta que todos dicen hombre ¿para qué vamos con Alfonso Romo? te dice una cosa y al día siguiente hacen otra ya se conoce los tres chiflados a lo mejor la gente que es un poco de mi edad o los jóvenes a algunos les ha tocado ver había un programa cómico muy muy fuerte así como era ensalada de locos antes con Héctor Lechuga etcétera Héctor Suárez Alejandro Suárez hacía bien Estados Unidos un programa que se llamaba los tres chiflados tres gente que estaban totalmente locas bueno ¿quiénes son los tres chiflados ahora? Alfonso Romo Carlos Salazar Lomelí y López Obrador hacen un tercer circo ya este es el tercero amigos desde que entró López Obrador ya llevan tres que firman que van a invertir 35 mil millones de dólares ¿quién los va a invertir? si el señor Carlos Salazar toda su vida ha sido empleado nunca ha tenido ni un changarrito Alfonso Romo ha quebrado todos sus negocios quebró Seminis quebró Pastelería en Monterrey quebró el restaurante Picos todas fuera de que le quitó el negocio al suegro el de cigarrera moderna y con eso lo vendió y hizo Vector pero todos los ha quebrado entonces los tres chiflados según ellos firman a nombre de todos los empresarios de México que le van a atorar un montón de lana ¿quién dijo eso? si están paradas las inversiones ya no hayan como crear una mentira al estilo de lo que hizo la familia Cisneros que eran los grandes empresarios de Venezuela que todavía le creían a Hugo Chávez y cayeron en el jueguito de andar firmando convenios y después hizo lo que quiso con ellos Hugo Chávez ya cuando tuvo la guardia bolivariana hasta salieron corriendo del país bueno pues tercer show da pena esa es la 471 472 de veras premian a un corrupto un tipo que tiene antecedentes penales ha sido señalado por relaciones con el narcotráfico lo nombran director de aduanas de Mexicali cayó para arriba como dicen no los bandidos se acabaron porque ya todos se metieron a la cuarta todos están en la cuarta quien metió a este tipo quien empujó Jaime Bonilla que le maneja ahí los dineros oscuros a Jorge Han vaya amigos necesitan ver estudiar no me creas a mi esto claro lo que está fundamentado lo que te estoy diciendo aquí de que este señor está señalado fichado y todo y que lo acaban de nombrar director de aduanas en Mexicali para pasar droga no sé qué cosas van a hacer ahí pues están coludidos pues como que que la corrupción no estás poniendo abejarano de secretario de Hacienda ¿das de cuenta? a manejarte la caja cuando ya supiste que agarra maletines de dinero ah bueno pues así este tipo que de nombre Alejandro Miramontes 473 se hace la cumbre de protección de periodistas internacional en México inteligentemente esta cumbre organizada a nivel mundial se realiza en nuestro país porque ven serias amenazas a la prensa libre aquí y el organizador y presidente de esta cumbre de protección a periodistas después de ver todos los asesinatos que han ocurrido y acaban de matar a dos la última semana en nuestro pésame a esos periodistas que arriesgan su vida diciendo la verdad habla de que el gobierno de López Obrador es hostil a la prensa propio de una dictadura ¿ya? ya ya no lo está diciendo un mexicano lo está diciendo un grupo de análisis de lo que está pasando en México y habla de hostilidad hacia la prensa 474 ahí les va otra bíblica mañanera por favor pasen al frente al púlpito dar asilo es sagrado ¿en qué? ¿en qué libro sagrado viene eso? ¿en el Corán? ¿en la Torá? ¿en la Biblia? ¿de dónde saca esas palabras López? Manuel Andrés López de Santana ¿de dónde la saca? imagínate que cualquier persona dar asilo es sagrado ¿qué? yo no lo he visto en ningún libro tengo aquí el Corán tengo la Torá tengo el Bhagavad y tengo la Biblia por mi interés en conocer la forma de entender la gente sus religiones y su espiritualidad en ninguna parte he visto que dar asilo en la forma que lo hace México sea sagrado ¿cómo puede usar unas palabras? lo único que usan esas palabras son Nason Joaquín su papá su abuelo y López porque yo entiendo que lo mejor que le podría ocurrir ahorita a los mexicanos es que pusiéramos a López a sustituir en la iglesia la luz del mundo al cuate este que cayó en el bote por pederasta en California 475 esta te va a doler el alma amigo a mi me dolió como mexicano clasifica la investigación de Tlaleguilpan esa masacre esa muerte de tantos mexicanos con motivo de la guerra contra el huachicol clasifica la investigación hasta dentro de 20 años yo fíjate yo tengo una cosa muy clara yo entiendo que hay cosas de seguridad nacional que son muy especiales pero en un asunto de este tipo como dicen el que nada debe nada teme el que nada debe nada teme porque clasificas y escondes la información de la investigación del siniestro entre Tlaleguilpan y Dalot porque porque escondes los resultados de salud mentales de López Obrador y los clasificas porque tú crees que los mexicanos que somos el patrón que somos el jefe y el mandante no nos interesa saber si tenemos un empleado que está esquizoide que es un paranoico que es un megalómano que es un narcisista que el tipo tiene delirios de grandeza que tiene grandes lagunas mentales ¿por qué lo clasifican? bueno pues imagínense a la gente de Hidalgo y para todos los mexicanos la bofetada que significa que clasifican la información clasificar significa se guarda en secreto eso significa cuando te dicen porque estos políticos son muy vivos te inventan palabras clasificar pues clasificar cualquiera diría ah pues lo ponen así que en A, B, C, D o sea la ponen en un archivo no, no, no la esconden clasificar significa esconder guardar eso es clasificar ¿cómo puede ser que un siniestro en el que murieron mexicanos algunos verdaderamente inocentes a lo mejor otros verdaderamente eran huachicoles y que abren el ducto se revienta ya sabían que tenían ahí un agujero en ese ducto y con motivo de eso mueren gentes quemadas y carbonizadas y ahora resulta que queda clasificada escondida siempre que oigan la palabra clasificada cámbialo por la verdad información que se esconde hasta el año 2030 ¿por qué? 476 este me dio me dio compasión amigo me dio ¿cómo te diría? ternura me dio ternura escuchar al ingeniero Jiménez Espíru Espíru secretario de comunicaciones decir que los amparos no afectan el proyecto de Santa Lucía por Dios ¿cómo? el amparo suspende las cosas y tiene que seguirse todo un proceso legal para resolverlo constitucionalmente ¿cómo puede atreverse una persona tiene que estar verdaderamente ya inundada agujeros en su cerebro casi Alzheimer para decir no no afecta el proyecto esto de los 143 amparos que hay contra Santa Lucía y que han sido dadas las suspensiones definitivas por parte del Poder Judicial Federal ¿qué? es una cochinada en cualquier lugar amigo te corrían inmediato pero estos no están haciendo prehistoria juntos hacen prehistoria 476 477 que no que sí amigos mis pésames para Tonatiuh Guillem ¿quién es Tonatiuh Guillem? una persona con una formación la verdad envidiable comisionado del Instituto Nacional de Migración doctor en estudios de la frontera norte un hombre que ha hecho toda una carrera y dice me voy renuncio a ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración ya no entiendo parece que me tienen como un salero como un vil florero primero me dicen que deje entrar a todo mundo de África de Siria de Cuba de Venezuela de Centroamérica que deje entrar parejo y ahora me dicen que no que ya no deje entrar y luego me dicen que mi jefa es Olga Sánchez Lobo o Cordero y ahora me dicen que es Marcelo Ebrard quédense con su cochinero dijo Tonatiuh Guillén y avienta el arpa y sorprende y que creen que hace López poner un zar como el que acaba de poner Trump con 34 años de carrera en materia migratoria no lo saca de una persona que administraba penitenciarías ya me entendiste ya entendiste que significa un ingeniero agrónomo en Pemex ya viste que significa un abogado político en CFE porque no ponemos un cuate que administra penales en el Instituto Nacional de Migración todo es un mundo de lo absurdo de la traición hay dos posibilidades o son verdaderamente estúpidos o lo que quieren es crear un caos en el país para que estemos todo mundo en una cortina de humo mientras ellos siguen implementando el comunismo y el socialismo 479 479 no perdón 478 se les hace una rebelión en la Semarnat contra Santa Lucía eso da gusto amigos imagínense gente de la propia secretaría ambiental etc 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 se revelan dicen que está mal que se haga el aeropuerto de Santa Lucía y hacia adentro tienen una rebelión y el Víctor Toledo creo que se apellida este tipo que dice que la energía eólica atrapa el viento de los indígenas que por cierto fue criticado a nivel mundial a nivel mundial es ridícula la posición del señor Víctor este que pusieron ahí en la Semarnat en lugar de la Josefa bueno no no es que estos cuates cuando se va a alguien no ponen a alguien mejor que esa es una técnica de recursos humanos en cualquier empresa de vanguardia o organización de vanguardia si se te va alguien busca a alguien mejor no estos buscan era de tercera ponen de cuarta porque nosotros somos de cuarta eso sucedió amigos también en la 478 479 esta me encantó vuelve Muñoz Ledo a tomar una posición de estadista y dice se vendió la soberanía nacional refiriéndose al acuerdo con Estados Unidos fíjate las palabras amigo del presidente de la Cámara de Diputados se vendió la soberanía de México no lo estoy diciendo yo que fue el que me tocó llevar la denuncia por juicio político para López Obrador por traidor porque que significa que vendió la soberanía que traicionó a los mexicanos amigo ya no lo digo yo ya no lo dice el Congreso Nacional Ciudadano ya no lo dicen todos los mexicanos que estamos viendo lo que está pasando lo está diciendo el mismo presidente de la Cámara de Diputados con más de 60 años de vida política y que además es de morena y que se atreve antes de ir al panteón a decir la verdad de lo que ocurrió en México se vendió la soberanía nacional se vendió la soberanía nacional búscalo ahí está el video ahí está lo que dijo ya no lo dijo ya no lo digo yo hoy me discutí con un pobre tipo allá de Monclova que me decía que era bastante ridículo pensar en calificar de traidor a México a López Obrador en este momento verdaderamente es un estúpido es un estúpido lo está diciendo el presidente de la Cámara de Diputados se vendió la soberanía nacional le hace traición López de Santana vuelve a nacer Antonio López de Santana ahora es Andrés López de Santana y por eso la falla de San Andrés está pegando durísimo en un verdaderamente verdaderamente es una terremoto el que está causando esta falla traidor ya no lo dije yo me dio gusto porque nosotros lo dijimos el 13 de mayo oficialmente ante la Cámara de Diputados con una denuncia por la que el 30 de junio muchos mexicanos saldremos a la calle porque nos hemos sentido traicionados no ya lo dijo porfirio Muñoz Ledo en un momento de brillantez y sobriedad llega a la conclusión después de tantos años en la carrera política como diputado senador secretario de esto del otro presidente de varios partidos amigos se ha vendido la soberanía nacional eso es ser traidor obedecer a intereses extranjeros 480 si todavía quedaba algún mexicano uno solo que a lo mejor no tiene que ser muy inteligente con que tenga más o menos kinder la hace y un poquito de cerebro voy a exhibir a los que se ampararon por Santa Lucía es la 480 amigo es terrible la 480 la cochinada eso nada más lo podía decir Nicolás Maduro Hugo Chávez Fidel Castro Joseph Stalin Mao Zedong y Kim Jong el cuate de Corea del Norte como el amparo es un derecho ciudadano humano ampararte y ahora te amenazan amenaza el dictador el tirano este caudillo hitleriano fascista amenaza a la gente que presentó el amparo y dice que los va a exhibir y lo dice públicamente no lo dijo en una cena en privado no se lo dijo a cuatro gentes no lo dijo en público así como aquella amenaza que hizo cuando le ocurrió lo de Jorge Ramos y que el dictador mostraba su conducta cuando decía amigos al que me critica ya sabe lo que le pasa bueno pues ahora mostró se encueró amigo se desnudó Andrés López se desnudó como el dictador que yo te he dicho mucho tiempo que es este señor es un peligro es un peligro que actuación puedes tener más clara más evidente a los ojos de cualquier persona de kinder aunque haya votado por López Obrador el señor dijo que va a exhibir a los que se ampararon yo aquí tengo unos vecinos que son retestúpidos porque nosotros vivimos varios vecinos nos amparamos ante una una tontería y estos señores efectivamente exhibieron pero si tú los vieras tienen cara de imbéciles son unos verdaderos idiotas un cuate le robó la casa a su papá y el otro imbécil es un mantenido pues lo entiendes pero aquí el señor López sabe que hay una república y que hay un poder judicial un poder legislativo aunque él tenga el control y un poder ejecutivo y el señor tiene un comportamiento de dictador digno digno amigo de lo que estaría diciendo Nicolás Maduro voy a exhibir a los que se ampararon contra Santa Lucía eso eso retrató de cuerpo completo al señor López y tú sabes amigo cuánto quieres tardarte para que lo quitemos cuánto le vas a dejar la carga de este asunto a tus hijos se lo vas a heredar a tus nietos o nosotros somos los que vamos a salir a la calle este junio 30 tú dime tú dime amigo porque tú basta que voltees lo que está pasando en Venezuela ayer se movieron 8 mil antier 8 mil venezolanos que lo que querían era largarse ya de Venezuela se fueron a Perú abrieron tantito la puerta y todo el mundo se quiere largar ese es Nicolás Maduro y estamos teniendo un Nicolás Maduro en México que dice que va a exhibir a la gente que se amparó por lo de Santa Lucía esa amenaza es una amenaza dictatorial nomás faltó que le dijera que les va a mandar la Guardia Nacional para que los maten nomás faltó que dijera que los va a acusar de herejes y les corte el cuello amigos quieren más información por favor yo estoy arriesgando la vida como muchos luchando por este país pero el asunto es que tienes que pensar tú es por tus hijos y tus nietos tenemos un dictador que además mal mentalmente 481 ahora sí robar mentir y traicionar te mostré ya la traición la traición que no la diga yo la dice Muñoz Ledo y ahora te voy a enseñar la mentira sabes cuál es la mentira del año seguirle metiendo a tole con el dedo a la gente diciendo que va a vender el avión amigo el avión está en arrendamiento es un préstamo por el que tú pagas una mensualidad de cuenta que te lo rentaron porque sigues engañando a los mexicanos no puede ser a mí me dan ganas de verdaderamente de golpearlo porque la pobre gente ignorante que erróneamente les llamamos chairos ellos no tienen la culpa son gente que ignora no lee le pagan por a los pobres para ganarse una torta por estar poniendo tonterías aquí pero en el fondo amigo no es justo ni es humano que una persona te mienta en tu propia cara diciendo que con la de la venta del avión va a atender a los migrantes que le atascó a fuerza trump cuando el avión no se vende porque está rentado es renta arrendamiento financiero con opción a compra al final como vas a vender algo que no es tuyo en fin la de veras es la mentira del siglo basta basta que te sigan metiendo el dedo en la boca amigo por favor difunde usa este pedacito si tú quieres hay muchos que me piden en el whatsapp gilberto me permites que tu video lo corte en pedacitos haz lo que quieras amigo lo importante es que todos los mexicanos despierten que todos los mexicanos sepan que le está mintiendo que este señor es un dictador es un tirano 482 matan a dos universitarios anuncian que acaba de subir al cuádruple las secuestros en la ciudad de méxico y que hace un dictador levantarle la mano el brazo a claudia chainman y decir no estás solo los que están solos son toda la bola de estúpidos de pendejistán tú no estás sola porque así es como nosotros los comunistas festejamos hasta los derrotas engaño propaganda josep gobel repite una mentira varias veces y hasta va la gente a creer que es verdad como amigo porque porque le faltas el respeto a las familias de Norberto Ronquillo del otro muchacho de todos los que han sido secuestrados y te atreves a levantarle el brazo a la esposa de carlos el moches y más llamada claudia chainman esta mujer que quiso meter la faldita y que quiso meterle impuestos a la pluralidad de las propiedades privadas y que se dio el gusto de intentar que no se pudiera desalojar a inquilinos morosos es una méndiga traidora amigos de veras no sé cómo anda todavía por la calle le levantó el brazo pero eso es propio de lo que hace Maduro al asesino le levantaba el brazo al corrupto le levantaba el brazo Hugo Chávez y hacía sentir que ese grupúsculo comunista que estaba a su alrededor eran verdaderos triunfadores eso amigo es una bofetada a los mexicanos esa levantada de brazo es una falta de respeto al dolor de todas las familias que en la Ciudad de México han sufrido un secuestro era para que la guardaras un ratito y le dijeras ponte a chambear porque se nos está cayendo la Ciudad de México en asalos amigos 483 secuestran tres hondureños a personas en la laguna y los pescan afortunadamente hondureños son cubanos pero esto es lo que ocurre cuando tú abres la puerta de tu casa y dejas entrar a diestra y siniestra te van a robar te van a asaltar te van a secuestrar no hubo control sanitario se dejaba entrar con el paraguas del pacto no la verdad es que pisotearon las leyes vigentes de migración amigo ese es el fondo del asunto se pisoteó la constitución que si el pacto que si el no pacto el pacto ni siquiera es un tratado internacional el fondo es que dejaron que se invadiera México mientras fueron pisoteadas las leyes vigentes de migración las actuales las que están vigentes las que son producto de muchos años y al haberse visto pisoteadas estamos pagando las consecuencias no solamente el lloradero de todos los alcaldes de la frontera ahorita que están inundados de migrantes no sino los secuestros como estos que vivieron en la laguna un saludo a mis amigos de la laguna 484 de veras ya no entiendo amigos no entiendo o ya les está saliendo de verdad las cosas el señor López Obrador dice que él no actúa ojo por ojo porque si no te quedas ciego frase que es de Mahatma Gandhi el señor siempre no crea una sola frase nunca le he escuchado una sola frase que digas oye la inventó López no 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 todas vas a poder encontrar quien las quien las hizo bueno el ojo por ojo la ley del talión termina dejando a la gente ciega bueno pues la secretaria Graciela Márquez secretaria de economía se aventó ayer ayer amigos porque ya estamos casi llegando a las finales cochinadas pero hubo récord Guinness dice que va a ser ojo por ojo contra Trump ojo por ojo y luego Mario Delgado uno de los imbéciles ahí que están en el Cámara de Diputados manda la foto felicitándola y no se da cuenta que traía el cíper abierto o reventado los botones y ahora entiendo su frase del ojo por ojo de veras le exhibe a la pobre ahí está la foto vean la página del Congreso Nacional Ciudadano yo no te voy a decir una sola mentira porque este asunto de que ahorita están viéndome 900 mexicanos y que en Youtube al rato me van a ver miles y miles de mexicanos que saben que nosotros no buscamos puesto público sino decir la verdad y alimentar alimentar y abrir los ojos de la gente para defendernos crear una autodefensa ciudadana un verdadero poder ciudadano amigos ahí está la foto y la saqué directito del Twitter de Mario Delgado directito de este señor que es diputado que tiene a sus hijos en el colegio alemán o en el colegio japonés no, no, no esos no los mandan a las escuelas que tiene Esteban Mokesuma ni crean no pues no pone una foto donde se le abrió toda la bragueta y todos los botones están reventados de esta señora Graciela Márquez que no controla ni su peso en Mitsubishi en Japón a nadie lo ascienden si no controla su peso no hombre si no controlas tu peso menos vas a controlar una secretaría de economía bueno pues es una burla ojo por ojo una contradicción uno dice que amor y paz el otro ojo por ojo ya, ya, ya este de veras es un gabinete Montessori es un verdadero desgobierno 4.85 pescan a Jacob Polansky Citlalit Ibañez Ávila Camacho Jacob Polansky pues bien fifí en un avión privado pues al cabo nomás el vuelo cuesta 400 mil pesos el problema fue que los pescaron los pescaron y entonces empieza ay quien fue el que sacó la nota y quien oye que desgraciados como inventan no, no, no la pescaron como pescaron abejarano y como han pescado tantas cosas y aparece López ahí tirándose al piso de que desgraciados como inventan noticias no, no, no la Yetcon iba en un avión privado y se comprobó y se confirmó que cuesta el vuelo ir y vuelta 400 mil pesos y después salió con la excusa de que es que me amenazaron no hombre pues a ver y pues hazle como todos los mexicanos a todos ah pues nos avión privado a todos a todos nos amenazan no, no, no no, no palmonte amigos de veras son chivas en cristalería estos desgraciados 486 ándale uno de los principales amigo con una historia de más de 40 años de ser un comentarista de primera en los Estados Unidos un hombre objetivo que se ha ganado su reputación a base de decir la verdad menciona que 350 africanos que pasaron por Eagle Pass viniendo de México y que acababan de venir de Ecuador todos venían del Congo de la República del Congo y ya se detectaron brotes de ébola en San Antonio y en Portland Oregon él lo considera una bomba biológica que puede verdaderamente haber sido puesta en forma orquestada y planeada para causar una gran pandemia el señor da sus razones de por qué estar escondiendo la información de que en esta invasión migrante a México entraron posibilidades de ébola te metes a la página del Congreso Nacional Ciudadano y le pides a alguien o tú puedes ponerle ahí que te lo traduzca al español si no sabes inglés pero con un inglés de Boston muy bueno te va a explicar las cinco razones por qué él considera que haya una bomba biológica que ha llegado a México y que aquella gente que es frontera con Eagle Pass que tuvieron algún contacto con los africanos en 21 días es el tiempo de incubación menos los dos que viajaron al Ecuador y luego aquí ¿por qué al Ecuador? porque es parte de la URBE URBE es Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes está todo orquestado amigo URBE Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes donde México está firmado en el Foro de Sao Paulo ve el video te vas a impresionar amigo yo de veras le tengo mucho respeto a la gente de color amarillos verdes digo hay gente de toda algunos nos en fin más pigmentados unos que otros pero vienes del Congo tienes menos de 48 horas de haber salido de la República del Congo ay carajo cuidado 487 Granier Andrés Granier el tocayo amigo y compadre de Andrés López festeja su liberación de toda la corrupción que había hecho en el sureste mexicano y otro más que sale del bote el vester gordillo Napoleón Gómez del exilio y ahora Andrés Granier festeja con un baño de pueblo con gente que lo aplaude que se toma selfies de todo el saqueo que hizo en lo estado que gobernó ya está liberado perdón y olvido borrón y cuenta nueva amnistía para los capos vengase mi tocayo y compadre Andrés Granier que cuantas historias terroríficas escuchamos de la forma en que saqueó a su estado 488 11 mil migrantes les devolvieron la semana pasada nomás al estado Chihuahua hay gente que dice hombre oye 100 mil son un chorro que nos van a devolver no 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 la semana pasada entraron 11 mil a Chihuahua nomás a Chihuahua ya se imaginan cómo está Juárez ahorita bien el 489 se avienta un memorándum no 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 es mentir traicionar y robar porque los 177 mil pesos por hora a Morena es un robo digo no se lo merece nadie es un robo mentir hago un memorándum no quiero compadrasgos fíjense bien ni que se use el tráfico de influencias ni el nepotismo en mi gobierno hombre atolote con el dedo y al mismo tiempo estaba el hijo de López Obrador que se supone que se iba a dedicar a la fábrica de chocolates junto con todos los delegados de Morena del Estado de México no 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 este es el tipo más hipócrita amigo que ahí puedas conocer no hay alguien más hipócrita alguien que tiene el cinismo de estarte diciendo una mentira con esa parcimonia de estarle pidiendo permiso una palabra para decir otra y estarte aventando una mentira perversa como decir ya firme un memorándum porque yo no quiero las influencias y el influyentismo y el nepotismo no pues si metiste a la Suprema Corte de Justicia a la esposa de tu amigo Riobó y luego cuando estabas disque firmando el memorándum tu hijo estaba en una reunión con todos los delegados de Morena cuando no tiene puesto político no 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 que batider 480 490 pues ahí anda el borracho Calderón sacando su partido no pues oye es un montonón de lana sin hacer nada imagínense el montonzote de lana pues a crear un partido y acá también el vester gordillo pues como le hicieron a un lado con el panal ya había estado en el PRI inventó el panal se mete al bote la saca López Obrador del bote ahora está creando una cosa que se llama redes socialistas progresistas RCP redes socialistas progresistas comunistas para acabar pronto y con un montón de lana carrean gente aquí que oye que ya se autorizó en tal estado y que la asamblea de tal estado ya llevamos 8 no ya somos RCP lo equivalente del partido verde cuando lo creó el PRI ahora Morena crea RCP RCP redes socialistas progresistas ya estamos hartos de parásitos miren amigos cuál es la propuesta del Congreso Nacional Ciudadano quítale todo el dinero del pueblo a los partidos políticos todo cero austeridad republicana vámonos recoges todo el dinero y les dices mira tus simpatizantes que te patrocinen pero nadie se va a controlar que nadie te dé más de 10 mil dólares vamos a ponerlo en pesos 190 mil pesos nadie te puede dar más de ese dinero si no va al bote como le hacen en Estados Unidos le hacen en Canadá le hacen en todos los países no es cierto que agarran dinero del pueblo para dárselo al PRI al PAN al PRD ahora para el parásito del Calderón y el parásito de Nico y el moliendo y el parásito del Vester ya basta basta ¿a qué hora vas a levantarte mexicano? es dinero de tu familia hombre ¿cómo vamos a andar manteniendo toda esa bola de perros? ya basta es una bola de mascotas y solovinos ahora la palabra mascota y solovino no la invento yo así les dice López Obrador ahí están los videos mis solovinos mis mascotas hay que darle su comidita le lo dijo no lo digo yo es increíble por eso ya ya cuando alguien ves aquí no 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 Ambro es un traidor 491 491 te lo dije perdóname te lo dije te dije que lo de Emilio Lozoya lo iban a soltar que ni siquiera lo iban a prender que nada más se usó como atole con el dedo porque venían las votaciones en Baja California y en Puebla pues bueno se suspendió el orden de aprehensión ya ahora si me aplaudes he recibido miles de aplausos de oh Gilberto pero como sabías no hombre simplemente dices si el señor es perro ladra como perro come como perro es fácil es perro no te puedes engañar lo de Emilio Lozoya fue atole con el dedo si está firmado un pacto de impunidad amigo por favor pues claro que le iban a suspender el orden de aprehensión ¿cuándo? pues cuando los güeyes ya hayan puesto su voto ahí ya pusieron su voto ahora si diles que Lozoya siempre no 492 amigos una persona en Juárez otra en Matamoros otra en Reynosa 5 te voy a dar 5 piden la cita piden la cita para hacer su proceso de asilo o de entrada a los Estados Unidos porque los dejó entrar López Obrador los invitó no son de los que ya devolvió Trump no son que los que venían caminando bueno los 5 personas que es casi general ¿sabes para cuándo están dando las citas? para tener la primera entrevista para que llenen solicitud para dentro de un año nada más para que apliquen no, no, no no es para que se revise se le dé un punto de vista se le dé un resultado no un año es oiga quiero pedir asilo a los Estados Unidos ¿dónde estoy ahorita? Matamoros ¿dónde estoy ahorita? no, pues soy un cubano aquí en la colonia cubana de Juárez Chihuahua estoy en Mexicali aquí está haciendo calor pero yo vengo de Centroamérica está bien la cita es para octubre del año 2020 ahí está busca la página del Congreso Nacional Ciudad de Unión y lo vas a ver bueno ¿cuánto se estima que va a ser el proceso para que les digan sí o no? 5 años un año para hacer la aplicación 4 años para el proceso y Trump dice pues esos 5 años los mantienen tú y tus mexicanitos por idiota por imbécil porque tú los dejaste entrar te lo dije por eso te mandé a mi yerno a la casa de Bernardo Gómez de Televisa y ahí se paró Ebrard hace 4 meses y tú López los dos se sentaron en la casa de la Televisa y les dije mi yerno fue y se los dijo sigues invitando gente a que entre invada México y después vengan para acá me la vas a pagar ya te lo dije te mandé a mi yerno pero eres testarudo caprichudo y estás enfermo mental le vas a darle la torre a tu país pero a mí no me interesa tu país a mí el que me interesa es el mío y te lo voy a devolver todos amigos vamos a demandar a la UNAM porque le dio después de 14 años un título a Andrés Manuel López Obrador con más de la mitad de las materias reprobadas y le tomó 14 años 7.5% 7.5% de calificación yo tengo un reconocimiento y un respeto por la gente de la UNAM no sé cómo se les peló este no puedo entender cómo le dieron un título no puedo entenderlo amigo de veras a mí me causa me da pena con los egresados de la UNAM o sea cómo pueden hablar de que este señor este señor le dieron un título porque sacó 7.5% y con la mitad de las materias reprobadas no entiende de número no entiende de nada ya sabíamos como decimos desde la primaria ya te das cuenta si el idiota nació para ser un macetero en un pasillo ya lo sabes hombre si nomás donde lo ves caminar donde lo ves hablar dices este son no sirve nada este cuate le pide permiso un pie anda persiguiendo palomas un asilo de manicomio no puede ser que la UNAM haya perdido su prestigio al darle el título a este tipo estaba demostrado que el señor no tenía capacidad más que para ser porro pues ahora tienes ese porro en el palacio nacional amigo estamos ante una persona amigo que miente roba y traiciona estamos ante una persona perversa y que yo pienso que verdaderamente tiene tiene esencia oscura una esencia sucia te lo quiero decir con toda calma amigo porque yo creo y vuelvo a repetirte que estamos en una lucha espiritual esta persona es un engendro del mal una persona que te puede mentir y traicionar en tu nariz no puede ser una buena persona no puede ser una persona que tenga rectitud de intención su intención es nefasta su intención es perversa su intención obedece a intereses que no es el de los mexicanos aunque te cuente las muelas diciéndote que va a vender el avión y que se bajó el sueldo todo es un engaño todo es una mentira sus proyectos son para robar dinero son proyectos que está comprobado están fuera de tiempo no está viendo al futuro está totalmente perdido y anclado a mediados del siglo XX pero ese no es el punto amigo el punto es que la gente que lo rodea es gente perversa es gente sucia es gente verdaderamente nefasta es gente que verdaderamente siento que tiene vendida su alma al demonio te lo digo con seriedad porque tú vuelvo a repetirte cuál es la forma bíblicamente dice por sus frutos los conoceréis tú bebiendo bebiendo su trayectoria bebiendo estas 492 cochinadas en donde en una sola semana rompió el récord y no he visto el día de hoy pero probablemente con esto de que anda de campaña haya hecho más porquería engañando un pueblo que en un gran porcentaje tiene ignorancia engañando un pueblo amigos que tiene hambre son miles de millones de pesos el presupuesto miles y miles es una cantidad estratosférica recuérdate que este año está presupuestado gastar 10% más que lo que gastó Peña Nieto y que vemos escasez de medicamentos problemas para los científicos los niños no pueden ir a la olimpiada y entonces amigo aquí hay una perversidad una perversidad que tú tienes que descubrir no yo yo no te la voy a yo te digo lo que pienso muchos años nos hemos dedicado a pesar de la impopularidad a pesar de de que nos inventan cosas y hasta videos hacen de en este caso de mi persona pero es muy simple preséntame una prueba de lo que estás diciendo que te patrocina que anduviste con aquel una prueba una prueba o más una pruebita que si trabajé para allá una prueba es todo lo que pedimos entonces amigo yo te digo con toda claridad y a nombre de veras de veras encomendado a la Virgen de Guadalupe a la Virgen María a Cristo este es un hombre perverso es un hombre con un interés que se escapa para mí se escapa de lo que es la luz es oscuro y entonces amigo tú lo tienes que descubrir no yo yo no te voy a ayudar en ese proceso tú tienes que investigar ver sus hechos ver sus actuaciones no lo que te dice de los dientes para afuera sino lo que ocurre cuando tú estás viendo gente desempleada la economía cayéndose gente que está cada vez batallando más aclavándose con la clase media las inversiones detenidas las calificadoras completamente ya poniendo en el nivel de bono basura a Pemex ¿lo sabías? esta semana se declaró bonos basura a Pemex bono basura significa ni se te ocurra meterle un peso ese es el grito internacional pero ellos no les interesa eso porque su agenda es otra es la agenda del foro de Sao Pablo es una agenda para instalar el socialismo y el comunismo y entonces amigo yo te quiero decir por qué junio 30 tú tienes que salir a la calle porque o te quedas esperando para hacer los mares de gente que hoy se levantan contra Nicolás Maduro y que se levantaron contra Hugo Chávez o yo te digo amigo es ahora es ahora no esperemos más tiempo es este junio 30 cuando te pido que demuestres tu indignación si la tienes que hagas tus consignas y yo te voy a decir una amigo una justificación muy fuerte muy fuerte para este 30 de junio no te metas con mis hijos López no te metas con mis hijos López te estás metiendo con mis hijos y si la Secretaría de Educación Pública saca esos libros de texto y enseñan a los niños a masturbarse a los 7 años que les dicen que el sexo no importa escojan lo que quieran y empieza a que la agenda porque yo respeto amigo un punto 5% de la población es gay y lo respeto lesbianas bisexuales gays punto 5 pero el otro 99.5 no tiene por qué verse metido en la confusión y meterlo hasta en los libros de texto que el 20 de agosto van a salir no te metas con mis hijos López vendiendo al país y de veras declaro declaro y decreto amigos que no puedes seguir vendiendo al país Andrés López no lo puedes seguir vendiendo te vamos a parar en seco los mexicanos de corazón no vamos a dejar que te metas con nuestras familias que te metas con nuestros hijos para promover el aborto para promover la falta de identidad espiritual de los mexicanos para romper con las familias para ir contra el derecho a la vida para enseñar a los niños y adoctrinarlos a ser niños de falditas y a las niñas empezarlas a confundir a una edad que no es la adecuada no te vamos a permitir que te metas con nuestros hijos López y por eso el 30 de junio vamos a caminar porque una cosa es la igualdad de sexos y otra cosa es la palabra género que te la has inventado para hacerle creer a los gentes que hay 150 géneros diferentes esa confusión no te la vamos a permitir somos nosotros las cabezas de nuestra familia madres y padres algunos madres que son jefes de familia padres que son jefes de familia y no vamos a permitir que te metas con nuestros hijos y por eso en junio 30 vamos a marchar por eso en junio 30 vamos a levantar la voz para que decirte López así no queremos que te juzguen ya que se haga el juicio político por traición a la patria porque ya lo dice la misma gente de Morena vendiste la soberanía nacional y hoy declaramos amigo declaramos junto contigo de veras y con el corazón en la mano y con la esencia espiritual que todos tenemos que declaramos que vamos a detener a este hombre vamos a nulificarlo vamos a tenerlo que inmovilizar amigo es ya es aquí y ahora o que vas a esperar que arme su ejército bolivariano para que siga con sus amenazas como exhibir y caerle a la gente que se amparó para que al rato cualquier persona que levante la voz le lleguen 50 militares cubanos que no les va a interesar tu historia tu reputación tu esfuerzo y tu trabajo o que se puedan invadir tu casa y llenarla porque está vacía y estás de vacaciones y no puedas desalojar amigos este hombre pisotea la constitución pisotea las leyes o no las conoce y no le interesa a los mexicanos él lo dice muy claro voy por centroamérica voy para formar la unión de repúblicas bolivarianas emergentes y voy verdaderamente con el pacto que hice con la familia Castro con el señor Nicolás Maduro con esos Evo Morales para perseguir la agenda que Soros nos ha marcado George Soros nos ha marcado gente mazónica gente de la iglesia de la luz del mundo que confunden la identidad mexicana que está basada en principios y creencias y fes que debe ser respetada y que hoy se está poniendo en juego no te metas con nuestros hijos no te metas con nuestros hijos y ese es el grito en junio 30 ese es el grito de decir en juicio Ana López lárgate ya porque no vamos a esperar a que crezca 80% la gente que quiere que renuncie tú amigo que me estás escuchando tienes una gran responsabilidad no nada más con tu familia por el futuro de México y por Dios que tienes una responsabilidad de tratar de abrirle la cabeza e iluminar de que este señor ha engañado al pueblo de México me despido con tu familia ¡Gracias!